Hola a todos. Hoy les traigo noticias muy importantes. En el mes de junio se activa el calendario de pagos del aguinaldo para los jubilados y pensionados de ANSES. Este aguinaldo comenzará a cobrarse desde los 100 mil pesos en adelante. Además de informarles sobre las fechas de pago del aguinaldo, vamos a detallar cuánto van a cobrar realmente. Al final del video también hablaremos sobre el próximo aumento que recibirán en julio, la tarjeta alimentar de PAMI y las novedades sobre la nueva ley para jubilados. Recuerden que en julio habrá otro aumento por inflación, según el DNNU del presidente Milley, número 274-2024. Antes de continuar, quería agradecerles por estar aquí y seguir este informe sobre los jubilados de ANSES. No olviden dejar sus comentarios en la caja de abajo y apoyar el video con un me gusta. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. En las noticias de hoy, comenzamos con las fechas de pago del aguinaldo. Los pagos inician el 10 de junio y debido a que este mes hay tres feriados en una misma semana, algunas fechas de pago se han adelantado. A continuación, les detallo el calendario de pagos. Para las pensiones no contributivas. Documentos terminados en 0 y 1, lunes 10 de junio. Documentos terminados en 2 y 3, martes 11 de junio. Documentos terminados en 4 y 5, miércoles 12 de junio. Documentos terminados en 6 y 7, jueves 13 de junio. Documentos terminados en 8 y 9, viernes 14 de junio. Para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. Documentos terminados en 0, lunes 10 de junio. Documentos terminados en 1, martes 11 de junio. Documentos terminados en 2, miércoles 12 de junio. Documentos terminados en 3, jueves 13 de junio. Documentos terminados en 4 y 5, viernes 14 de junio. Documentos terminados en 6 y 7, martes 18 de junio. Lunes 17 es feriado. Documentos terminados en 8 y 9, miércoles 19 de junio. Esta semana cierra con los feriados del Día de la Bandera y el Puente Turístico, que son el jueves 20 y viernes 21 de junio. Para los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo. Documentos terminados en 0 y 1, lunes 24 de junio. Documentos terminados en 2 y 3, martes 25 de junio. Documentos terminados en 4 y 5, miércoles 26 de junio. Documentos terminados en 6 y 7, jueves 27 de junio. Documentos terminados en 8 y 9, viernes 28 de junio. Espero que esta información les sea útil. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Respecto a los pagos de junio, la mayoría ya tiene claro cuánto va a cobrar en bruto y en neto, pero vamos a repasar los montos, ya que algunos jubilados recibirán un monto extra. Además, les daré algunos ejemplos de quienes cobran más de la mínima. Para comenzar, la jubilación básica a partir del 6 de junio será de $206,931. A esta cifra se le sumará un bono adicional de $70,000, lo que significa que nadie cobrará menos de $276,931 en total. Además, recibirán el medio aguinaldo, por lo que los jubilados o pensionados con la mínima percibirán un total de $380,491 mensuales. Adicionalmente, los jubilados y pensionados que hayan cumplido 30 años de aporte recibirán un bono de casi $12,000. De esta manera, algunos jubilados y pensionados de la mínima estarán cobrando en junio casi $400,000. Más específicamente, quienes reciban estos dos bonos cobrarán un total de $392,372. Resumiendo, para aquellos con ingresos mínimos, la cifra total sumando el bono de $70,000 y el aguinaldo será de $380,491 en bruto. En términos netos, después de descontar el aporte de PAMI pero sin considerar otros descuentos, la cifra será de $371,084. Estos descuentos pueden variar según el caso. Como por ejemplo, si tienen algún crédito personal o están bajo una moratoria. Por ejemplo, para aquellos con un haber mensual de $400,000 en mayo, el ingreso de junio será de $435,320 y el aguinaldo será de $217,660. En este caso, no hay bono adicional, por lo que el total en bruto a cobrar será de $652,980 y el monto neto será de $623,113. De acuerdo con el criterio de pago de los bonos, este mes se entregarán $70,000 a quienes cobran solo una prestación que sea menor o igual al haber mínimo. En tanto, quienes tienen un ingreso mayor al básico pero solo de hasta $276,931 recibirán un importe que complemente esa cifra. Por ejemplo, una persona con un haber mensual de $250,000 recibirá un bono de $26,931 que sumará el total a $276,931. Es importante destacar que la condición de no superar una cierta cifra de ingreso debe cumplirse por cada persona y no por cada beneficio. Por lo tanto, quienes tienen una jubilación y una pensión no recibirán el bono. Bueno, como les mencioné antes, ANSES tiene pendiente la liquidación retroactiva de los suplementos correspondientes a abril y mayo. Esto se debe a la garantía legal que establece que para quienes obtuvieron su prestación sin recurrir a una moratoria por aportes no hechos, el estado garantiza un haber bruto no menor al 82% del salario mínimo vital y móvil. Estos adicionales fueron liquidados con los haberes de junio, así que se cobrarán durante este mes. Por ejemplo, para abril, el 82% del salario mínimo es de $181,262. Mientras que la jubilación mínima sin el bono fue de $170 y $1,283. Por lo tanto, el suplemento a pagar será de $9,979 para quienes cobran el ingreso básico. Aquellos con prestaciones mayores a la mínima, pero no superiores a $181,262 recibirán un importe menor. Por ejemplo, si el haber bruto fue de $175,000, se pagará un extra de $6,262. En mayo, el 82% del salario mínimo es de $192,138. Como la jubilación mínima fue de $190,141, el suplemento será de un monto más pequeño. En el caso de quienes tienen el haber mínimo, el suplemento máximo será de $1,996. Por ejemplo, con un ingreso de hasta $191,000, el plus sería de $1,138. Les comento que el plus por la garantía del 82% es independiente del bono de hasta $70,000. A diferencia de ese refuerzo, para definir en qué casos corresponde, se considera el monto de cada haber en particular y no el importe total cobrado por persona. Es decir, si alguien tiene una jubilación y una pensión y alguna de esas prestaciones cumple con las condiciones para recibir el suplemento, efectivamente lo percibirá. Entonces, este mes, para alguien con el haber mínimo y derecho a la garantía del 82%, el ingreso bruto será de $392,372. Sin embargo, la mayoría de quienes cobran el haber mínimo están excluidos de estos suplementos, ya que nueve de cada diez jubilaciones de monto básico fueron otorgadas a través de moratorias. En el caso de los titulares de la pensión universal para el adulto mayor, el pago total con aguinaldo y bono será de $308,317. Por otro lado, los beneficiarios de la pensión no contributiva por incapacidad y por vejez recibirán un total de $287,275 pesos, incluyendo aguinaldo y bono. Ahora pasamos a una noticia muy importante, el aumento que tendrán en el mes de julio. Recuerden que a partir de este mes, los aumentos serán mensuales y se ajustarán por inflación, según el DNU dictado por el presidente de la nación, Javier Milei. Aunque recientemente se discutió y aprobó en diputados, la media sanción de la nueva ley previsional, hasta que no se apruebe en el Senado y se reglamente, los aumentos continuarán basándose en el índice de inflación. En julio comenzarán a recibir aumentos basados en el índice de precios al consumidor. Recuerden que los aumentos de abril y mayo fueron a cuenta del aumento de junio, el cual fue determinado por la ley de movilidad anterior. Por lo tanto, en julio recibirán oficialmente su primer aumento por inflación, calculado según la inflación de dos meses atrás, ya que el INDEC informa estos datos con retraso. Se estima que la inflación de mayo fue del 5,2%, lo que aumentará la jubilación mínima a $217,691 en julio. A esto se le sumará un bono de refuerzo, cuyo monto aún está por confirmarse, junto con la tarjeta alimentaria de PAMI. Por lo tanto, estos montos se añadirán a la jubilación mínima en julio. Mientras tanto, sabemos que el aumento será por el índice de inflación de mayo, que ronda el 5,2%. Así, el haber mínimo será de aproximadamente $217,000. En cuanto a la nueva ley de aumentos para jubilados y pensionados, que ya fue aprobada en diputados y tiene media sanción, plantea que los aumentos estén indexados al valor de la canasta básica de un adulto mayor, según datos del INDEC. Además, si se reglamenta, habría un aumento extraordinario inicial del 9,1%, ya que en enero la inflación fue del 20% y el presidente solo otorgó una recomposición del 12%. Con esta nueva ley, el haber sería de $285,000 en lugar de $207,000. Esta ley pasará al Senado y todo indica que será aprobada allí. Gracias por quedarse hasta el final. Dejen su me gusta y suscríbanse al canal, que es gratis y nos ayuda a seguir creciendo como comunidad. Les mando un saludo enorme y, como siempre, nos encontramos en el próximo video.